Reír, luchar y resistir. ¿Qué temas abarcaban las historietas feministas mexicanas? Trazos de resistencia Dentro de los relatos de las historietas feministas, se explicó cómo la estructura de dominación configurada en el sistema patriarcal se sostiene con la violencia naturalizada a lo largo del tiempo hacia las mujeres, al borrarlas u ocultarlas de la historia. Con ello, se ha expropiado la capacidad de poder y la toma de decisiones hacia sí mismas y de su cuerpo. Era necesario la comprensión respecto a que el patriarcado es un privilegio masculino y son las mujeres que han estado oprimidas y a su servicio en todos los ámbitos de su vida. Los relatos gráficos son reflejos de sus luchas, de denuncias y apostar a concientizar a otras mujeres para ser creadoras de su propia vida. Anomia Anomia es un personaje motivador, para que la mujer no permita que alguien más decida por ella. La vida de Anomia nació en octubre de 1987, para dar vida a las mujeres en historietas del periódico La Jornada, en el que Barreto publicó entre 1990 y 1995. Las narraciones gráficas tratan sobre la migración y la vida de las mujeres, en la casa, la calle, la política, la cama y múltiples disidencias. Hizo una gran labor sembrando conciencia en las mujeres. Mi cuerpo es mío El cuerpo de la mujer ha sido históricamente el principal reo de la dominación masculina, siendo continuamente vulnerado, violentado y denostado en una diversidad de formas, que se suman a una prohibición continua ante cualquier rebelión. Con una persistencia de normas y lineamientos decisivos sobre el cuerpo femenino, control y dictaduras acerca de formas de vida y sumisión, que perpetúan su uso para vender y propagar ideales de vida. La apropiación del cuerpo femenino es una meta para la mujer, así como la autopermisión hacia la potencia de reuniones y movilizaciones, que buscan resistir y oponerse a su manipulación. En la actualidad, continúa la expectativa la decisión sobre su propio cuerpo, sin la dependencia externa que dirima si hay maternidad voluntaria, exposición corporal, aborto, vestuario, maquillaje y sexualidad. Trazos de lucha Los tipos de explotación que han tenido que tolerar las mujeres para ampliar sus posibilidades en la vida se han diversificado y evolucionado con las épocas, desde el trabajo sin salario como ama de casa, la venta disimulada de su persona, intercambio de favores sociales y económicos de manera forzada, hasta condiciones inhumanas de trabajo, en las que se ven envueltas y obligadas por las circunstancias de ser mujer. Además, por su biología, es considerada desde los mandatos sociales como la persona a la que le corresponde el trabajo doméstico, la reproducción, servicios de cuidado, entre otros, sin un reconocimiento siquiera del valor económico que se genera con ella, sin derechos laborales y sociales. La historia de las mujeres y sus luchas representadas en las caricaturas mantienen una relación estrecha con todas, en una búsqueda por romper con los mandatos de división sexual, basada en lo biológico, para que las niñas y mujeres vivan con dignidad humana y con los derechos que les corresponden. Los argumentos nos revelan a mujeres capaces de pensar, estudiar y tomar decisiones. Reflejan a congéneres inteligentes que contribuyen a nuevas formas de relaciones homogéneas, solidarias y sororas. Expresan las preocupaciones de todas y promueven el diálogo y la vinculación para un beneficio colectivo. Para concluir, las historietas mostraron gran parte de los atavismos a los que han estado sometidas las mujeres, a las que se les ha negado el libre albedrío y la libertad de la que deben gozar todos los individuos, tanto hombres como mujeres. Las mujeres tienen derechos sociales y políticos y son merecedoras de ellos en lo privado y en lo público. El género no es una conformación natural, no es una esencia, sino que constituye el producto de un entramado que ha permitido naturalizar y validar a la figura masculina como la dominante y a la femenina como la subordinada. Las historietas plasmaron la visión femenina desde el humor y la crítica. Documentaron parte de la lucha de la mujer en su intento por contrarrestar la violencia, la explotación y la opresión. Asimismo, han sido medios para acceder a la construcción histórica de la exclusión y han permitido vislumbrar una reconstrucción del ser mujer, su memoria, necesidades y sus aportaciones para las demás. Juntas, para reinventarnos y también para sobrevivir. María Galindo Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!